Igual que no Tengo que enamorarme de una estrella en el cielo Sin poder alcanzarte lloro mi desconsuelo ¿Por qué te amaré tanto? ¿Por qué si no me quieres? Soñé besar tus labios que nunca han de ser míos Soñé besar tus labios que nunca han de ser míos Soñé besar tus labios que nunca han de ser míos Música Esperaré tus besos, tu amor y tu ternura Qué cruel destino mío, qué triste en mi abandono Vivir sin tu cariño hasta acabar mi vida Vivir sin tu cariño hasta acabar mi vida Vivir sin tu cariño hasta acabar mi vida Si todo lo imposible Se espera eternamente Esperaré tus besos, tu amor y tu ternura Qué cruel destino mío, qué triste en mi abandono Vivir sin tu cariño hasta acabar mi vida 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 Si todo loorney